bendiga, verte grisera, alabado sea el Señor Aleluya, poderoso Dios mi alma adora al que vive, bendito el Señor Gloria al Señor, aleluya tómalos la de ese lado sántese el Señor ¿Cuántos están gozando? yo me estoy gozando desde mi casa yo no sé usted yo estaba tan contenta estoy tan contenta ¿verdad? porque es que Dios es maravilloso Dios es maravilloso porque tenemos, mira, talentos y hermosos en la casa del Señor yo no me quedaba pacto yo un colo con la muchacha Dios mío toque a estos muchachos para que ustedes toquen instrumentos, para hacer otra agrupación aleluya nada más que así hay que pensar aleluya como decía la pastora prefiere verlos en la calle haciendo con la vergüenza aleluya como los tienes aquí en frente ahora el Señor también con ellos aleluya ¿sabes por qué? porque ellos pasan por tantas cosas mi hermano y como decía la pastora a veces tú ni me enteras a veces tú y sabes lo que ya están pasando en el nombre del Señor a veces somos tan prestos para jugar o para señalar ¿verdad? porque tenemos ciertos ideales gloria en el nombre del Señor aleluya porque nosotros cachoteamos la obra que Dios ha comenzado en ellos aleluya y sabes que Dios nos va a dar cuenta gloria en el nombre de Jesús aleluya porque no podemos aleluya aparentar predicar una cosa y no vivirlo gloria en el nombre del Señor porque sí como que estábamos los otros días yo te digo yo me juro pero que me voy a unir también a los jóvenes ¿verdad que sí? los adultos los unimos a adorar a Dios pero que ustedes también a ahogar ¿verdad los jóvenes? doy el nombre de Jesús para que ellos sientan ¿verdad? decía don filial decía morada esa misericordia también ¿verdad? como hacer a la gloria hay que lindo que los hermanos se gozaron conmigo gloria en el nombre de Dios aleluya vamos a estar hablando ¿verdad? de limón ¿verdad? ¿verdad? jóvenes escogidos ¿verdad? se juegan todas justo acá jóvenes escogidos para vencer ¿verdad? es una juventud escogida por Dios aleluya yo no sé cuántos han sido escogidos aleluya de Cristo para mí la palabra me enseña que fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre aleluya con un propósito grande aleluya y los años nos habla ¿verdad? la palabra de Dios que de antemano ya tuvimos predestinados aleluya para hacer cosas grandes lo dio el toque de Cristo yo estaba buscando mi historia es una cosa pero Dios me llevó al consejo al consejo del Padre para los hijos gloria delante de Cristo mi alma me adora así que voy a hablar anteriormente para así darle comienzo a estos pasos que que les traje ¿verdad? gloria delante de Jesús con mucho amor porque yo sé que hay un pueblo que vino también a conocer palabra de Dios porque yo vine también a conocer la palabra de Dios Padre te damos gracias en esta hora te damos gracias por tu inspiración y misericordia te damos la gloria Señor porque solo tú la mereces tú eres el único aleluya que mereces toda gloria por hoy y por hoy que el día oh Dios aleluya hoy me voy a contar Señor porque quiero que Dios también yo recibir de ti Señor tu condición con tu palabra aleluya te pido Señor que el ser impartido de todas palabras tu restante tu sabes Dios vaciar ropa las cadenas tu puesta deca en esta hora Señor esta no fuera todo pero generada oh Dios aleluya tu presente ha estado Señor desde el comienzo de este servicio oh Dios nos hemos gozado con estos jóvenes bendíceles ayúdanle a que ellos sigan hacia adelante Dios pon en ellos más de tu santo espíritu para que ellos puedan Dios mío Señor hacer esa incomienda oh mi Dios ha dado para que ellos puedan entender que ellos también pueden aleluya santo gracias te damos glorificate Señor y nosotros te daremos gracias Señor vamos a proveer el capítulo 4 va de alma para el Señor santo avanzando mientras tú ministra y yo siempre me acuerdo de eso cuando la veo y yo sé que mis ojos lo van a ver Aleluya que ya está hecho en el nombre de Jesús así como cada joven también lo van a seguir Aleluya sé que Dios algo va a hacer en esta ruta pero tenemos que unirnos en fe que en alto grande nos dio paz proveer el capítulo 4 dice con la bendición del Padre del Hijo y la del Espíritu Santo amén oíd hijos la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura porque os soy buena enseñanza no desamparéis mi ley porque yo también fui hijo de mi padre dedicado y único delante de mi madre y él me enseñaba y me decía retenga tu corazón mis razones y guarde mis fundamentos y mis vidas adquiere sabiduría adquiere inteligencia no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca no la dejes y ella te guardará amala y te conservará sabiduría entre todos adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia engrandécelas y ella te engrandecerá ella te honrará cuando tú la hayas abrazado a vos no de gracia dará tu cabeza corona hermosura te entregará oye hijo mío recibe mis razones y se y se multiplicarán años de vida por el camino de la sabiduría te he caminado y por derechas te echo andar cuando estuvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás retenga el consejo no lo dejes guárdalo porque esto es tu vida oye el nombre del señor y el versículo 23 dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él manda la vida gracias a Dios por tus palabras como jóvenes muchas veces solemos pensar que lo sabemos todos cuando se está en la etapa de crianza se suele pensar ay mamá para que tú me dices eso si yo lo sé se creen que se la saben todas y ya aprendí que hay que ser hay casarme pude entender que yo no sabía nada que yo no sabía nada yo decía Dios mío cuántos consejos quizás que nos apreciamos ¿verdad? despreciamos a veces de los padres que me dicen que me dicen que me dicen ¿verdad? porque también esas son las razones de la boca ¿verdad? el consejo que también viene a través de los padres porque Dios también nos habla por medio de los padres ¿verdad? el consejo de Dios viene de esta forma viene primeramente por la palabra revelada que es esta que tenemos pero también por el consejo de los padres que te dice hijo no vayas tras las manos presurosas de la mal sangre ¿verdad? que no vayas tras aquella gente ¿verdad? que quizás está en la droga tras estas personas que lo que quieren es un mal para ti y esos consejos que son vida que son aliento son los consejos que tú tienes que retener no decir ay Dios mío ya viene otra vez por lo mismo ay ya viene de nuevo pero sabes que cuando cuando cae en el odio cuando pasa en el proceso dice ay Dios mío mami me lo dijo entonces después le dice nada para que mamá no le diga te lo dije mira cuando ay Señor esa palabra esa palabra que mi mamá me dice te lo dije pero son etapas y cuando tú crees ser bien ese hijo tú dices diante soy mami literal literal entonces ¿verdad? cuando creemos saberlo todo y pensamos ¿verdad? que nos podemos llevar el mundo por delante muchas veces tomamos malas decisiones ¿verdad? que nos pueden llevar ¿a qué? a vivir una vida alejada del Señor entonces la Biblia nos enseña ¿verdad? que tomemos nuestras propias decisiones pero basadas en la Escritura en el Consejo en lo que Dios quiere para ti ¿verdad? que como joven del Señor tú puedas entender los propósitos que Dios tiene para tu vida y cada decisión que tú vayas a tomar Dios esté primero ¿verdad? no decir ah no voy para jamón para allá no voy para una vida y si consultáis con el Señor Señor tú quieres que yo vaya ¿verdad? o pasas vida Señor quizá las amicades que van a dar no son muy buenas tú quieres que yo esté con esas amicades hay gente que se te va a ir del lado hay gente que en medio del camino por tu servir a Cristo te va a dejar de hablar pero sabes que yo he aprendido que cuando tú me encajas en los lugares porque tú me perteneces ahí tú has sido escogido por el Señor por tanto el mundo te va a apreciar el mundo te va a rechazar tú vas a ir ahí yo no tengo amigo yo no tengo amiga pero sabes que yo he aprendido que amigo es Cristo amigo es Cristo y en medio del crecimiento ¿verdad? en medio de los años tú vas a poder comprender que una mala decisión puede cambiar muchas cosas porque yo le aseguro que todos los adultos que están aquí y se han descubierto en algún momento dijeron wow yo no debí de haber hecho eso yo debí haber escuchado a mi mamá yo debí haber escuchado a mi papá y eso eso es lo que quiere el Señor librarte ¿verdad? de que tú crees que en un futuro lamentable las malas decisiones que a veces son atroces hay fracasos que son necesarios para el crecimiento para el fortalecimiento pero cuando viene la consecuencia que difícil es poder levantarte ¿ah? cuando desobedecemos al consejo o que papá te diga nomás te diga ah no puedes ir para todo lugar que tú como quieras fuiste allá te pasó algo te pasó algo por allá y después viene la consecuencia pero tú hacías allá pero si yo te dije que te quedaras en la casa no mamá que yo quería ir que te me invitaron ah pero te fuiste por encima de lo que mamá y papá te dijeron ahora no puedes decir en puerta ay 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 estamos a hacer cartas aleluya ya no te adora que nosotros estén gozando aleluya verdad la palabra nos es suerte que escuchemos el buen consejo y lo haremos a nuestro cuello haciendo referencia que el consejo debe estar verdad siempre formando parte de nuestra vida diaria nos es suerte que siempre escuchemos al señor con atención verdad y que la inteligencia la prudencia la sabiduría verdad esté esté siempre en nuestro razonamiento para que a la hora de enfrentar los procesos y las situaciones de la vida tú con la palabra de Dios tú puedas utilizarla como un escudo como una armadura para tú ser un joven verdad listo y escogido para poder ser cualquier circunstancia que la vida traiga sobre el nombre del señor verdad el primer paso es un joven determinado y sabio determinado es tener la disposición y motivación para alcanzar un objetivo meta o carrera esta actitud va de la mano con el esfuerzo y con y con la sabiduría verdad que a pesar de las situaciones y fracasos verdad esa esa determinación te va a ayudar a que tú puedas estar firme verdad tú decir no yo decidí seguir a Cristo ah que vive el golpe vive la enfermedad vive la situación quizás verdad cometiste un error pero en medio de ese fracaso tú todavía puedes permanecer de bien porque tú vas al señor y dices señor me tiré la pata señor dice esto mal pero el señor nos escucha como jóvenes Dios nos escucha yo me acuerdo que cuando yo comencé a leer la palabra yo me dormía y me gustaba verdad y cuando comencé a hacer los ayunos verdad este el señor comenzó a acabar conmigo yo me acuerdo que ese día me levanté en ayuno verdad y y el señor me entregó el deseo de yo poder pudriñar su palabra por una balanza la que dice eres mi respirar sabes cuál es verdad yo pienso una cita eres mi respirar Dios tu presencia vive en mí y así y literal cuando yo cantaba tu eres mi pasión en ese ayuno yo miraba como las letras de la Biblia se alzaban y cada cada que le decía Dios tus palabras son para mí eso me llenaba el alma me llenaba el ser y el vacío que había en mí el señor comenzó a llenar con su palabra así que si tú ayudas tú te metes con el señor Dios te va a dar cosas increíbles porque es que eso es algo increíble para mí verdaderamente porque son cosas que no caben en la mente humana no es el nombre del señor ustedes no saben el poder que ustedes tienen en sus manos yo me acuerdo que yo podía pasar mi papá tenía una iglesia en casa yo podía pasar horas largas en el templo porque estaba en casa pero una madre decía tu eres lo que siempre tenías las callas todas y yo déjame a mí allí yo era feliz yo tenía un escritorio como así de grande yo ponía una sábana debajo ponía la biblia y me iba aquí a cantar al ser y me iba a llorar algo rato y ahí Dios comenzó a arreglárseme en esos ratos que yo estaba solita en la iglesia yo comencé a experimentar visiones donde Dios me dejaba ver muchas cosas muchas cosas que yo decía yo estoy loca pero era el señor preparando mi mente o sea que si tú escuchas esta palabra que hoy el señor te habla y tú la tesoras como dice aquí verdad que que estés atento a esa palabra el consejo del señor y esa palabra tú la estudias y comienzas a vivirla tú vas a tener experiencias grandes con el señor mi hermano usted va a ver cosas maravillosas usted va a ver a los enfermos sanarse usted va a ver que los milagros acontecen aleluya mi hermano porque cuando tú aprendes a amar a Dios a ser apasionado por Dios hermano usted vive sin límites usted ahí es cuando usted entiende y dice es que nada es imposible para Dios porque en medio de la oración tú experimentas en medio de los milagros tú no puedes experimentar en una ocasión en la escuela nosotros platicábamos con un amigo mío que se llama C. Michael y nosotros la partíamos tratado y yo me acuerdo que en ese tiempo él estaba pasando un momento difícil pero para que usted vean lo bonito es que cuando la juventud ora y una y se mete con Dios suceden cosas mi hermano y que a la fe de madrugada yo estaba orando y yo miraba para el piso de mi cuarto y yo miraba que C. Michael estaba orando encolvado en el piso pero cuando como cuando está con una agonía y el Señor me levantó en la cama y yo me arrodillé así en todo porque era como que lo veía en tu cuarto y yo me arrodillé y yo le ponía la mano y yo decía lo que te está molestando te voy a dejar recibe más y yo oraba por él a la otra día de la escuela él me decía Grisel yo estaba pasando por algo no feo y yo decía Dios mío si Grisel no va a dar por mí si Grisel no va a dar por mí es decir yo estaba llorando en el piso y mientras yo lloraba en el piso me decía él yo sentí que tú estabas jugando por mí hermano así que usted me dio la oración el Señor lo va a utilizar para grandes cosas y yo lo que tenía fue como 15 o 16 años ¿sabe qué? que wow Dios es grande Dios es grande mi hermano yo no sé cuánto le da la gloria al Señor yo no sé cuánto le puedo dar la gloria a Dios aleluya por ejemplo yo he visto tantas cosas de ayuda de chiquita que yo no me canto de darle las gracias a Dios aleluya yo no me canto ni me cansaré aleluya por si no me da mi ojo que por todo me me ha dado ciega y el doctor le decía el hombre o talmólogo le decía a mi mamá cuando esa bacteria va a separar los ojos tu hija se va a quedar ciega sobre el nombre de Jesús y yo me acuerdo que esos mismos días me tocaba la matriz de la danza en la iglesia lo había encontrado de que he visto y recuerdo como hoy que yo tenía que andar con pancho y yo no podía ver nada de luz ni siquiera en la sala de mi casa porque el dolor de cabeza y lo que me daba tan horrible que yo no lo soportaba mi hermano y que pasa que esa noche lo digo porque yo era una niña era una niña mi hermano y me acuerdo que el mensaje se dio y la frase que lleva la cuerda que dice solo tu gracia me ha sostenido que ahora en mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que te sostiene y yo comencé aleluya mientras yo no lo hice con tanta fe que cuando ya hicieron mi llamada yo dije tú me vas a sanar el señor yo con mi marchito y con el otro loco me llaviento y Dios me sanó y yo no tuve que volver a ningún médico gloria en el nombre de Jesús entonces hoy día te duele la motillita te duele a ver tú me estás quejando de ti te quieres ir a mi iglesia gloria en el nombre de Jesús aleluya y por eso te digo joven que estás aquí en comienzo al señor en tu bebé que eres tú eres lo que Dios va a hacer de ti entonces sabio sabio persona cuarta juicioso prudente es una persona que es conocedora ¿verdad? en amplio conocimiento gracias al estudio constante y preparación entonces tenemos que ser constantes para tú adquirir la sabiduría y vivir en ella tú tienes que ser constante porque dice la vida que la persona es constante es como la onda del mar ¿verdad? que va y viene aleluya y eso no es lo que Dios quiere ¿sabes? porque ahora vas a ser una persona que vas a comenzar una meta y no la vas a terminar quizás ahí dijiste ah voy a trabajar y ya la otra vez ya estás sin trabajo porque las metas que tú te atrapones no las logras porque eres inconstante entonces si eres un joven ¿verdad? que está pasando por esto y eres inconstante tú tienes que pedir al Señor dame constancia Señor que yo pueda ser constante que si yo no me aporto que pudiera algo yo pueda terminar esa carrera de igual forma dame la constancia para yo sentirte firmemente Señor que quizás aunque venga la dificultad yo pueda seguir en los caminos y yo pueda ser ejemplo a otros entonces un joven entusiasta es un admirador devoto apasionado entregado eres fan eres perdiente el entusiasmo es la exaltación de ánimo que es producido por algo que te cautiva aquí hay mucha gente que es fan ¿verdad? el pastor es hoy aleluya muchas gente que son fanáticos aleluya y cuando está el juego que ellos quieren ver en los días te dejan lo que sea y así mismo la actitud que Dios tiene que tú te dejas hacia él ese es fanatismo apasionado de que no yo no viento no faltan con el trabajo este día porque yo quiero nadarle con Dios porque Dios te dijo ayúna vete aparte aleluya ahí es cuando lo han probado va en nombre de Jesús pero muchos optan por lo material optan más por estos deseos por estos placeres podrían ir quizá a ver un juego de baseball todo este tipo de cosas o ser parte de algún grupo ¿verdad? este secular hermano ¿verdad? esta gente que todos se van de gira también con la gente cuando se van de gira y todo ese tipo habla de de fanatismo que muchas veces ¿verdad? como joven porque yo me acuerdo que que antes de que papá Dios me llevara mi cartazo a mí me encantaba el inforcio ajá y yo decía que ese era el que mi esposo yo decía porque usted se goce santo cuando cuando Dios comenzó a apretar aleluya y me decía la boca que yo te di es pa' que me adore me lo dijo una administración que trató el mundo ay yo te chocó porque me metió la pez aleluya y ahí el señor comenzó a poner ese tiempo en mí aleluya mi alma te bendice el señor por eso le digo no importa si llevas toda la vida en el evangelio el que va a hacer esta boca vergüenza va hacia adentro o hacia afuera ahora el nombre de Jesús ¿sabe por qué? la maldad se queda por donde quiera tú abiertas una brecha pero ahí se va a colar mira por más de santidad que hay quizás tus padres tus hermanos pero hay una ovejita ¿tú sabes qué? le gusta escabullirse que eso no hace tremendito o tremendita mi hermano el enemigo se fue porque cuando el lobo va a atacar siempre busca qué la oreja más qué la más débil entonces miren nuestros hijos que lo digo ¿verdad? están en la casa estamos acá en el culto ¿y qué están haciendo ellos en ese momento? la oreja más qué la más débil y como decía cuando vi hablando hablando decía tengan cuidado con la mente ociosa la mente que está ociosa es el campo perfecto para salvar depositar espíritus inmundos entonces ¿lo tienes todo el día con el celular? estás todo el día haciendo cuanta cosa y después ay estoy en una depresión estoy en esto estoy en lo otro pero si es que alejaste Jesucristo para la ansiedad de algo arriba aleluya y alejaste del Señor por eso es que sientes la ansiedad por eso es que sientes todo lo que te llega porque de repente quizás esos días esos días quizás no oraste quizás esos días venguaste a la nación y que vengamos el enemigo espérate que ahora es que ahora es que miren hermanos el ejemplo el domingo glorioso pastora ese ahí el otro día que no estábamos todos y estábamos todos en la bendición pero todos nos enfermamos o sea esto quiere decir que ninguno estamos exentos enfermarnos a recibir un ataque miren lo dice la vida el que se quiere estar firme miren que no caiga ¿verdad? y es referencia de que hoy podemos estar en realidad quizás todos bien y mañana van a ser bien malos yo no sé si a alguno de ustedes le pasa mañana o lunes nos van a escuchar ya yo digo y voy a salir el sol pero me dio un breve veces aleluya entonces ¿verdad? nuestro interés debe de ser por la palabra del Señor ¿verdad? que el libro de los martes de marco me gusta mucho como comienza el libro porque habla del ministerio de Jesucristo ¿verdad? de como mucha gente lo seguía muchos por fanatismo porque querían saber quién él era pero mucha gente por necesidad y como mucha gente a él predica que había en el demonio lo había libertado lo había en nombre del Señor entonces Dios quiere que tú no mires a él el que te pueda libertar el que te pueda ayudar no mires al mundo sus pasiones porque todo eso va a pasar pero aquellos que permanecen en el Señor que sus pensamientos en él están perseverando vas a vivir para siempre y eternamente con él aleluya porque estos deseos de la carne son pasajeros pero si vives en una vida de pecado vas a ganar por el cielo sino el infierno un hombre niño de autoridad es un hombre capaz tanto ¿verdad? de obedecer a Dios como también capaz de dirigir a otros por medio del testimonio por medio de la palabra y el crecimiento espiritual Dios ¿verdad? nos ha dado toda autoridad en Lucas 10.19 dice he aquí o estoy por estar Dios ya es serpiente y escorpiones y sobre toda fuerza que el enemigo ni nada os añará o sea que Dios te ha dado a usted el poder y la autoridad para que usted pueda ser más que vencedor pero en el nombre de Cristo ya ¿verdad? faltaba un solo pasión terminada cortito ¿verdad? pero ¿cómo estamos? ¿verdad? un joven escogido para vencer un joven escogido es aquel o aquellos que aceptan la voluntad de Dios ¿verdad? jóvenes imperfectos que se abandonan en los brazos de Dios que crean una dependencia ¿verdad? con el Señor que crean una una que crean ¿verdad? esa esa unidad con el Espíritu ¿verdad? nos habla de que somos llamados por Dios para hacer las grandes cosas y también se habla de que muchos son que los llamados informan a los escogidos gloria al nombre del Señor fuiste escogido fuiste seleccionado por Dios separado de antemano para que ande conforme a su voluntad ¿verdad? cuando eres escogido tienes una gran responsabilidad aleluya tienes la encomienda de andar en la voluntad del Padre en obediencia no haciendo lo que bien a ti te parece sino lo que a Dios le parece gloria al nombre de Cristo esto se vencer resulta resulta ser ¿verdad? cuando es una disputa la persona pecada es una competición es la capacidad de tu ganarle a un oponente tenemos que saber que Dios nos ha dado la victoria por encima de todo conflicto o batalla entrega a ver todo ese amor de tus dientes todo tu dolor todas esas cosas que quizás te afligen entregáselas en las manos del Señor y Él ¿verdad? se va a glorificar en tu vida y quiero que todos leamos en las Romanos 8 del 37 del 39 ahora el nombre de Jesús ahora el nombre de Cristo Santo perdón perdón esto de 28 ponía el nombre de Cristo así que vamos a leer con ya y la terminamos y dice la palabra del Señor y sabemos que a los que aman a Dios todas estas cosas les ayudan a bien estos a los que conformen sus propósitos son ganados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen estos conformen y ganes de su hijo a él ser primogénico entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también justificó aleluya vamos a movernos al versículo aleluya al versículo 34 dice ¿quién es el que ok ¿quién es el que el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está en la vista de Dios el que también intercede por nosotros ¿quién no se pagará el amor de Cristo? ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de Cristo hemos muerto todo el tiempo somos portados como ovejas del matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro aleluya que hermoso ¿verdad? le damos la gracia del Señor Padre le damos la gracia por esta palabra mi Cristo que ha sido compartida Señor yo te doy las gracias porque tu amor y tu misericordia es maravillosa Padre y sin ella Señor sin esa cosa salvación y sin esta palabra Espíritu Santo Señor donde estaríamos nosotros Señor queremos la gloria de cambiar la obra Santo Señor gracias Espíritu Santo Señor la gloria es tuya ¿verdad? la puerta está abierta un saludo de la gloria de la gloria ¿verdad? podemos jugar ¿verdad? por ustedes santo santo es el amor santo santo es el amor que ha hablado Jesús santo que no es el amor es el amor de Dios que no no se olvida el dolor del pasado es el amor que ha hablado pero no se olvida en la puerta de Dios es el amor que está en la puerta que rompe la vega te hace olvidar el dolor del pasado we are all the time we are all the time por los jóvenes perdón los jóvenes que pasan la mente de la palabra a la pastora a los líderes o a la vez por ellos santo el nombre de Jesús santo santo vamos a ver por tu alobre rubete vamos a ver por tu alobre santo santo gloria en nombre de Cristo aleluya santo aleluya no verdad en nombre histórico a la fin g dit el noble santo la com gens de la po santo 6 om y no No, 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 no. 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 No, no, no.